Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Nos unimos a la felicitación de Carlos Loaiz, a nuestro productor. Iniciamos este resumen noticioso con la cónsul de Ucrania en la República Dominicana y es que ha revelado que aproximadamente 1.200 ciudadanos de la nación bajo ataque que cumplieron su estadía en diferentes complejos vacacionistas en el país están varados en las calles dominicanas. Solo 88 se encuentran refugiados mientras que los demás permanecen sin alojamientos. Pidió al presidente Luis Abinader que la reciba para hablarle de ese tema. En el ámbito judicial fue reenviado para el 11 de este mes la audiencia preliminar contra el diputado por Santiago Gregorio Domínguez sobre quien pesa una querella de violación a la propiedad privada por un alegado desalojo ilegal. El legislador compareció este martes ante la Suprema Corte de Justicia y su salida defendió su imagen. Un cuerpo de 15 diputados acudió en apoyo del congresista. Y bueno, áreas de salud han comenzado a cerrar centros de vacunación contra el COVID-19 ante la baja afluencia de personas para inocularse desde hace varias semanas. Muchos todavía siguen sin completar el esquema. En las áreas 4 y 5 de salud que abarca diversos sectores del Distrito Nacional, varios cerraron sus puertas. Ahora encargados sanitarios se empeñan en la inoculación casa a casa. Y congresistas tienen muy pocas expectativas de que el proyecto de modificación a la ley de hidrocarburos se traduzca en bajas en los precios de los combustibles. Aseguran que el documento en el Senado se presta a conocer. No contempla una reducción en los impuestos que recibe el Estado por los carburantes. La primera sesión de la reciente apertura legislatura ordinaria del Senado fue convocada para hoy miércoles a las 2 de la tarde. Y se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital Ricardo Limardo, en Puerto Plata, una menor de 15 años de edad que dio a luz a un infante de 9 libras. Parientes denunciaron que la madre fue obligada a dar a luz pese al tamaño del bebé, provocándole un fuerte sangrado y poniendo en riesgo ambas vidas. Y cambiamos el tema. 12 personas resultaron detenidas y varias afectadas por las bombas lacrimógenas. Esto por un desalojo en la comunidad de Pita, en Paso Bajito, en el municipio de Jarabacoa. Decenas de agricultores que por unos 50 años ocupan el terreno estuvieron allí. Miembros de la Policía Nacional intentaron dispersar la multitud. Acción que enfureció a los lugareños e intentaron tomar represaria para entrar a sus respectivas viviendas y terrenos. Y el problema que representan unos vertederos, especialmente en las zonas turísticas del país, ya pasó al olvido. Así lo ha dicho el ministro de Proyectos Especiales, Ney Cabrera, quien señaló que al menos 11 están siendo intervenidos actualmente. Asimismo dijo que buscan una salida al problema con el vertedero de Santo Domingo Este, cuyo futuro aún es incierto. Señores, vamos a finalizar con este video. Miren lo que es capaz de hacer este hombre para salvar su carro, sin embargo, poner en riesgo su vida. Miren cómo prácticamente se mete en medio de este camión, de esta patada que está dando la vuelta. Juzgue usted esta situación y usted se atrevería también a hacer eso por salvar su vehículo. Con esta información pues finalizamos y nos vamos a una pausa, pero siga con nosotros.